El presente vídeo se configura como un material complementario del tema 3.1, los procedimientos de los tributarios, cuyo objetivo es poder clarificar los conceptos enunciados en la exposición de dicho tema y, en concreto, nos vamos a referir dentro de los diferentes procedimientos de gestión tributaria analizados en el propio tema 3.1, el procedimiento de comprobación de valores y, en concreto, como medio de impugnación de la alquilación derivada de este procedimiento de comprobación de los valores a la tasación pericial contradictoria. La tasación pericial contradictoria, de conformidad con el artículo 235 de la legenda tributaria, se configura como un procedimiento tributario específico que permite la posibilidad de rectificar el resultado de aquel procedimiento de comprobación de valores instado por parte de la administración y que puede ser objeto de solicitud por parte de los interesados dentro del mes siguiente al momento en el que se produce la notificación del acuerdo de finalización del procedimiento de comprobación de valores que, con carácter general, se produce conjuntamente con la notificación de la liquidación derivada de este procedimiento de comprobación de valores. Esta solicitud de inicio o de solicitud de petición o esta petición de instalación pericial contradictoria determina la suspensión de forma automática y sin necesidad de prestar ningún tipo de garantía de la ejecución de la liquidación que pudiera haber de ese derivado del procedimiento de comprobación de inicio o de sustanciado, sin necesidad de interponer recursos de reclamación y sin que tampoco suponga este mismo la percusión del plazo para la presentación de dicho recurso o reclamación. Igualmente, y aun cuando se presente este recurso de reclamación impugnatorio o de la liquidación derivada de la comprobación de valores, el interesado puede expresamente reservarse el derecho a promover de cierta acción pericial contradictoria que podrá ser instada o iniciada una vez se sustanque el procedimiento de revisión que pudiera haberse iniciado con la presentación del recurso o reclamación económica administrativa pertinente. El procedimiento de comprobación o este procedimiento de impugnación con la comprobación de valores comprende las siguientes cosas. Una vez presentada la solicitud de tasación pericial contradictoria, la administración notificará o pondrá a disposición del interesado la transacción del perito de la administración utilizado para la valoración, concediendo al interesado un plazo de cepillas para que a su vez designe un perito con título suficiente para llevar a cabo la valoración de aquellos bienes objeto de comprobación impugnacional. Una vez nombrado el perito por parte del interesado, a éste se le entregarán la relación de bienes para que en el plazo de un mes de dicho nombramiento presente su valoración que evidentemente deberá de estar suficientemente motivado. Una vez recibida la valoración del perito designado por parte del interesado, si la valoración o la tasación sobre aquellos bienes objeto de comprobación emitida por este perito es igual o inferior a 120.000 euros y conjuntamente igual o inferior al 10% de la valoración que la administración en su guía hizo prevalecerá la valoración del perito por parte del interesado y la administración vendrá obligada a considerar dicho valor. En el caso de que esta diferencia comprobada por el perito del contribuyente sea superior a anteriormente indicada, es decir, superior a 120.000 euros y al 10% de la valoración inicialmente realizada por el perito de la administración, la administración vendrá obligada a nombrar a un perito tercero que será el que podrá determinar finalmente el valor. Este perito tercero habrá de elegirse por sorteo entre la lista facilitada por el colegio profesional correspondiente. Una vez hubiera sido aceptado el cargo por este perito tercero designado, el valor comprobado por este vinculará a la administración para dar una nueva liquidación y o anular la integración. Obviamente, el límite, los límites tanto inferior como superior para llevar a cabo la nueva liquidación estarán en el valor del contribuyente, el valor declarado por el contribuyente y o el valor comprobado por la administración.